Canta tu victoria En las luchas, sigamos peleando la buena batalla ¡Alábalo al Señor! Canta tu victoria, mi hermano Nunca desmayes en las luchas Canta tu victoria, mi hermana Nunca desmayes en las pruebas En las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos En las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos Cuando morimos nada llevaremos Ni riquezas ni ganancias Cuando morimos nada llevaremos Ni riquezas ni ganancias Allí en el cielo ya tenemos Una corona y ganancias Allí en el cielo ya tenemos Una corona y ganancias Su palabra del Señor dice Bienaventurado Bienaventurado a aquel que le da su ropa Padre mi derecho al árbol de la vida Sigamos adelante mis hermanos Perseverando en el camino del Señor Canta tu victoria, mi hermano Nunca desmayes en las luchas En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos Cuando morimos nada llevaremos Cuando morimos nada llevaremos Ni riquezas ni ganancias Cuando morimos nada llevaremos Ni riquezas ni ganancias Allí en el cielo ya tenemos Una corona y ganancias Allí en el cielo ya tenemos Una corona y ganancias ¡Suscríbete al canal! Cuando morimos nada llevaremos Cuando morimos nada llevaremos Ni riquezas ni ganancias Cuando morimos nada llevaremos Ni riquezas ni ganancias Allí en el cielo ya tenemos Una corona y ganancias Allí en el cielo ya tenemos Una corona y ganancias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!